Ya falta poquito, poquito, poquito Crazy Mother Hola mis guapis, que tal como estamos hoy Yo estoy aquí con vosotros Con otra tutorial Que ya falta poquito, poquito, poquito Para que será Navidad Y ahora hay un montón de cositas que me gustaría compartir Con vosotros en esta serie 30 días hasta Navidad con Zephyru Que quiere decir eso, que cada día Subo un vídeo hasta que es Navidad Que yo ya estoy diciendo esto Casi 23 días Casi ya se acaba este serie Pero no me ha llegado todavía Si este es el primer vídeo que ves, no te preocupes Porque en la cajita de información aquí abajo Os dejaré todos los enlaces de los otros vídeos Y si no me conoces todavía Yo soy Zephyru y muy bienvenidos a mi canal Si no estás suscrito todavía Puedes apretar aquí abajo el botoncito Suscríbete para que no pierdes ningún vídeo mío Que normalmente subo manuales De todo tipo de manualidades Los miércoles y los domingos Pero ahora hacemos un poco cositas raras Porque estamos ahora en la serie de Navidad Que solamente los miércoles Subo vídeos normales Que es entonces mañana Tocará un tutorial normal Estoy segurísimo que con estas fechas Con fiestas, con cenas, con comidas Con familia y amigos Tenéis a unos invitados en tu casa Y por eso os he preparado Un detalle para vuestros invitados Estos detalles super chulos Que los dejas así en el plato Al lado del plato Que estoy seguro que os va a gustar No os entretengo más ¡Vamos a empezar! Necesitamos una velita que va con pilas Y yo para los ojos voy a utilizar Estos hojitos de manualidades Pero si no las tienes También puedes pintarlos con un rotulador Yo los pego con silicona caliente Un muñeco de nieve No es un muñeco de nieve Si no lleva bufalda Así que voy a pegar Una tira de cinta navideña Alrededor de la vela Hago un doble nudo Y lo corto los extremos Ahora hago la boca Con un color del olor Haciendo cuatro puntitos Y seguimos con el gorro De un trocito de goma eva Pero también puede ser fieltro O cartulina Corto su sombrero Comprego si está la tamaña correcta Y ahora de otra goma eva De con brillantes Voy a cortar una tirita pequeña Para decorar su sombrero Rectifico un poquito el tamaño Porque me parece muy grueso Y después lo pego con silicona caliente Y con una gotita de silicona caliente Voy a pegar el sombrero en el frente Después vamos a sujetar un lazo En la parte de atrás del velita Para poder colgarlo Yo doblo una tira de hilo Y hago un nudo Después voy a colocar este nudo Debajo de la bufanda de muñeco Lo vuelvo a pegar Con una gotita de silicona caliente Y también otra vez Hacemos el nudo en su bufanda Ahora solamente falta hacer una cosita Y ese es encender la velita ¿Qué os parece? ¿No sonemos nada? Espero que te haya gustado mis detalles Que te sirve como una inspiración Para preparar para vuestros invitados Si al final decides de preparar algo así Por favor mándeme unas fotitas A una de mis redes sociales Porque me hace muchísimo ilusión de verlo también Si todavía no lo has hecho Suscríbete a mi canal Para que no pierdas ningún vídeo mío Y por supuesto no te vayas Sin darme aquí abajo un me gusta Y compártelo con todos tus amiguitos y amiguitas Ahora empezamos a hacer la cuenta atrás De verdad Que eran súper poquitimos días Que yo voy diciendo Hasta mañana Porque el 25 será el último día Que subo cada día un vídeo Luego volveré a subir dos vídeos a la semana Así que domingo 25 de diciembre Quiero hacer una cosita súper especial Entonces os espero en un directo En mi canal Es importante que activas tus notificaciones Para que te llegue un mensaje cuando yo estoy en línea Muchísimas gracias mis amores Por haber visto mi vídeo Por haber venido a verme Dejarme un comentario Un me gusta Que lo agradezco un montón Y os espero el domingo Adiós Y hasta mañana ¡Suscríbete!